De esta manera continuamos con las noticias y es que el Ministerio Público citó para este lunes al excandidato Edmundio González Urrutia quien deberá responder por su vinculación con graves delitos contra los poderes públicos del país. El excandidato de la extrema derecha Edmundio González Urrutia deberá rendir declaraciones ante la Fiscalía por su presunta vinculación en los delitos de usurpación de funciones, forzamiento de documento público, instigación a la desobediencia de las leyes, delitos informáticas, asociación para delinquir y conspiración. Igualmente Edmundio González Urrutia deberá responder por la publicación de documentos forjados a través de la página web www.resultados.com.be cabe destacar que el excandidato de la extrema derecha incurrió en desacato e irrespeto al Tribunal Supremo de Justicia por no acudir a los llamados realizados por la sala electoral del máximo ente judicial.